vamos a raidear a nicole como si no la conociera ya voy a mandarle beat hola guapa te encontré me está raideando andy raideando al mismo de un nivel del rapero soltera ya le puse ya lo hice host de andy a ver me leo no me leo los 100 tan coqueto que coquetería hola 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 gracias por el ray muchas muchas gracias papures amables desde cuando tan amables oye me alcanza por un papure me alcanza por un papure le le damos un papure vale quiero mi papure a ver quiero mi papure a ver quiero mi papure que coquetería si estoy soltera te interesa o que gracias java por tus interesante gracias java por tus a ver mi papure a ver mi papure muchas muchas gracias hasta que se seque el maleta voy a hacer el papure vamos se me desenfocó a ver gracias por tus mil bits ¿Qué? ¿Qué? A ver De pescar automática ¡A la madre! Se desenfocó ¡Se desenfocó! ¡Otra vez se desenfocó! Señorita, otra vez se desenfocó Se me desenfocó la cámara Pero ahí está ¿Qué es 35K? ¿Con 35 mil? ¿Qué cosa? De nuevo, no se oye nada Bueno Hasta que se seque ¡Ah, 35 mil puntos! ¡Ah, ya! ¡Ay, amigos! ¡Ay, por favor! Obviamente ¡Otra vez se desenfocó! ¡No! Ahora sí Ahora sí Oye, voy a canjear mis puntos ¡Oye, Frenton, 35K puntos! ¡No tengo ni yo! ¡Te estoy viendo! ¡Papure! ¡Oye, mentiroso de mierda! ¡Se lo merece! Oye, yo no hago nada Para tener puntos, chicos Por favor ¿Acá? ¡Cinco! De... Bogotá Canjé Bogotá Un Cinco Mil Treinta mil puntos ¿Cómo tienes tantos puntos? ¿Cómo tienes tantos puntos? ¿Por qué te apoyo? ¿Por qué más? Amigos Adiós Adiós Oye, me hace al toque ¿Eh? ¡Qué gran servicio! Terrible simpa Esa canción me gusta mucho A ver, a Nicolás Conozco hace mil años Mínimo Tendré mis treinta y cinco mil puntos Chat Tremendo simp Sí, yo soy simp Ojo Buen servicio, señorita Muy buen servicio Muy buen servicio Ni idea cómo tiene tantos puntos para un zinc Las estaba guardando ¿Qué? Está feliz mi causa ¿En serio? Guapo Oye, Chal Yo no sé qué hago para tener tantos puntos Te juro, ¿eh? Ha pasado cero segundos viendo Y tiene treinta cada de puntos Baile Tengo ciento veinte Yo tengo infinitos A ver, que muestre cuántos puntos tiene ella en mi stream No, mentiras, mentiras Que ya muestre cuántos puntos tiene mi canal A ver, a ver Si tiene cero, ahí no es mi cuaker No tiene Gracias por esa sub Te regaló a el Zayn Oye, Jaba Oye, Jaba, mierda Regresate Oye Infiel de mierda En mi cara todavía Tengo quince mil Quince mil puntos Mira Mira Mira, mira, mira Quince mil puntos, ¿eh? Bueno, yo tenía más Maldita sea El bucle Bueno, pero tenía más Porque le he donado más Le Tengo mil Tengo mil ¡Gracias!